La hematopoyesis es el proceso mediante el cual son formadas las células maduras que conforman el tejido hemático a partir de células troncales con características multipotentes. La hematopoyesis desde un punto de vista embriológico comienza desde la gestación en lo que se conoce como saco vitelino, una estructura embriológica cercana hacia donde están las estructuras que forman los grandes vasos sanguíneos. Conforme va avanzando las semanas de gestación se va atrofiando esta parte anatómica y va dando paso al hígado y al vaso como órganos productores de células hemáticas. Alrededor del quinto mes de gestación empieza a poseer actividad hematopoyética la médula ósea roja, la cual se encuentra dentro de los huesos. Los huesos que mayor actividad hematopoyética tienen a lo largo de la vida del ser humano es la tibia, el fémur, el esternón, las vértebras y la cresta ilíaca. Sin embargo, conforme va avanzando la vida del ser humano, ciertos huesos van perdiendo esa actividad y solamente en edades avanzadas van a quedar funcionales las vértebras y el esternón. El proceso de hematopoyesis es muy complejo. Es un proceso el cual está definido por un microambiente específico en donde no solamente se toman en cuenta presiones parciales de gases y arquitecturas anatómicas concisas, sino que también para que pueda haber la diferenciación desde las células troncales hematopoyéticas hasta las células maduras con funciones claramente establecidas que conforman la sangre, debe de haber ciertas sustancias las cuales van a hacer que estas células precursoras vayan diferenciándose hacia uno u otro linaje celular. Podemos observar en esta imagen que podemos hablar de dos linajes celulares primordiales. Aquel que engloba a las células granulocíticas, monocíticas, megacarioblásticas y eritroides y aquellos que involucran las células linfoides. Al primer linaje se le conoce como el linaje mieloide y al segundo como linfoide. Dentro del linaje mieloide vamos a tener que son originadas los eritrocitos, las plaquetas, los monocitos y los diferentes tipos de granulocitos, a saber neutrófilos, eusinófilos y vasófilos. En cuanto al linaje linfocítico tenemos que el progenitor linfocítico común se va a diferenciar a fin de cuentas en linfocito T, linfocito B, linfocito natural killer y células linfoides innatas. Las cuales desde el punto de vista del laboratorio clínico son indistinguibles y todas se pueden envolver en la clasificación del linfocito por características morfológicas, pero funcionalmente son muy diferentes. Pues bien, como les explicaba, lo que define los pasos necesarios para la diferenciación hacia un linaje u otro o dentro de un linaje o sea un tipo celular u otro son los factores de crecimiento. Son de una variedad enorme, muchos de los cuales tienen funciones duplicadas o reincidentes entre sí, sin embargo el propósito de esta sección no es ahondar en la biología celular y molecular de la hematopoiesis, sino conocer las entidades que conforman la sangre. Tenemos que los más importantes son los siguientes, la eritropoyetina que es una hormona secretada por el riñón y que va a favorecer la producción de eritrocitos, la trombopoyetina que es primordialmente sintetizada por el hígado y que va a promover la diferenciación hacia las plaquetas, las interleucinas que además de tener múltiples funciones dentro del sistema inmunológico van a favorecer la diferenciación hacia uno u otro tipo de linfocito y los factores estimulantes de colonias que son los que van a diferenciar desde las células troncales pluripotenciales hacia los progenitores con un linaje definido, los monocitos y neutrófilos.